El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. A quirófano, la presidenta de Argentina. La presidenta argentina es intervenida en la clínica Favaloro de Buenos Aires para drenar una hematoma craneal. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir un coágulo alojado en la cabeza, producto de un traumatismo que sufrió el pasado 12 de agosto, según se debe conocer. De inicio, el médico había recomendado a la mandataria federal argentina un reforzo de 30 días por este motivo. Sin embargo, la presidenta se quejó de un hormigueo en los brazos, motivo por el cual se decidió proceder de inmediato a esta operación que le cuento y de cuya evolución va a resultar su periodo de recuperación. Cristina Fernández, 60 años de edad, padece problemas de tensión. De hecho, el año pasado le extirparon la tiroides. Su gobierno enfrenta una dura cita electoral el próximo 27 de este mes para renovar la mitad de los diputados y un tercio de los senadores. Así que, para decírselo de una manera más clara, se juega el control del Congreso y en ello la permanencia de Cristina Fernández de Kirchner e incluso quizá hasta la gobernanza de ese país. Le vamos a mantener al tanto, por supuesto. Me voy hasta Bali. Atención, Asia exige a Estados Unidos solución a la parálisis. En el foro APEC que se lleva a cabo en Bali, China y Japón exigieron a Estados Unidos tomar medidas concretas en materia económica y política para que antes del 17 de octubre pueda evitar el impago de sus bonos de gobierno, lo que afectaría a la economía mundial. La preocupación por la crisis interna de Estados Unidos, pues la han compartido por separado prácticamente todos los jefes de Estado y de gobierno presentes de las 21 gigantes económicos del Pacífico. Claro, con la notable ausencia del presidente Obama. Este grupo, del que le digo para que usted se dé una idea, este grupo que comparte la cuenca del Pacífico, genera el 54% del PIB mundial y el 44% del comercio de todo el planeta Tierra, ni más ni menos. En el caso del acuerdo transpacífico, que es esta zona de libre comercio en la que participarían 12 de estas economías, entre las que se encuentra México, por cierto, avanzaron en las negociaciones y acordaron que concretarían la totalidad del acuerdo comercial antes de terminar este año. Y nos vamos a otras latitudes en Irak. Reina el terror. A menos 31 personas murieron hoy y 120 resultaron heridas en una serie de explosiones con coche, bomba y artefactos en varias zonas de Bagdad, la capital. Principalmente en las zonas chiitas, según ha confirmado AF, una fuente del Ministerio del Interior. Estas explosiones se han registrado en mercados. Apenas al día siguiente, ni siquiera 24 horas, de que otra ola de atentados contra chiitas al norte de Irak terminara con la vida de 27 personas y 125 más resultaran heridas. Y bueno, pues falla, paradoja, ¿no? Son los resultados de la llamada guerra contra el terrorismo del expresidente de Estados Unidos, George Bush, que ha convertido en Irak en un santuario del terrorismo. Bien, imponen el caos los anarquistas. Una marcha en apoyo a los maestros que reunió unas 10 mil personas terminó en violencia generalizada y enfrentamientos con anarquistas enmascarados y la policía. La refriega duró varias horas, los enmascarados depredaron edificios, incendiaron un autobús, rompieron vidrios de varios comercios y vandalizaron prácticamente todas las sucursales bancarias de la zona. Los anarquistas fueron dispersados por bombas lacrimógenas. Todo esto en Río de Janeiro, Brasil. Pues en qué lugar estaban pensando. Así son las cosas y así se las hemos contado a ustedes. Manténgase informado a través de blureport.com.mx